Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Horizon Zero Dawn. Bienvenidos de nuevo a la aventura con Aloy. Aquí estamos donde lo habíamos dejado, en esta zona cercana a los Nora, en la que estábamos, sobre todo, explorando, ¿vale? Explorando y consiguiendo nivel. Habíamos hecho alguna zona, o habíamos limpiado alguna nueva zona corrompida. Habíamos conseguido algunas vasijas, habíamos conseguido, bueno, pues algunas cositas interesantes por aquí. Y bueno, todavía podíamos incluso conseguir más. De hecho, tenemos, cerca de nuestra posición, por ejemplo, tenemos aquí una vasija antigua, tenemos por aquí una flor de metal, ¿vale? Tenemos alguna cosita más por aquí. Fijaros, todo lo que tenemos por aquí, ¿vale? Cositas bastante interesantes, observatorios y tal. Y luego también teníamos, pues, la posibilidad de ir a una zona corrompida o de echar un vistazo a ver qué tal podía estar este caldero, ¿vale? Hoy me voy a acercar a la zona del caldero. Primero, o sea, voy a ver qué tal. Si veo que no la podemos hacer, pues nos vamos a explorar y a seguir ganando niveles o, bueno, pues a hacer otra cosa, ¿vale? Porque evidentemente no me voy a arriesgar sabiendo cómo van los niveles en este juego. Entonces, vamos a hacer un viajecito rápido hasta ahí y nada, vamos a ver qué tal se da la cosa. Además, quiero conseguir experiencia para también desbloquear ciertas habilidades de Aloy que quiero conseguir antes de seguir también con la historia para que, digamos, que las cosas pueden sernos un poquito más fácil. Quiero desbloquear, por ejemplo, la habilidad de las tres flechas o quiero desbloquear la habilidad de poder montar y desmontar las bobinas. Y había alguna más, creo que había alguna más por ahí que me interesaba, ¿vale? Creo que había otra que mejoraba el sigilo, puede ser, o... No me acuerdo ahora bien, pero había más. Había como tres que me interesaban bastante y que me gustaría tenerlas y que creo que nos podrían hacer la vida un poquito más sencilla. Así que, bueno, pues a ver si las vamos consiguiendo. Además, me habéis dicho, aprovecho mientras carga la pantalla, me habéis dicho, he hecho una encuesta por YouTube para la gente que estáis siguiendo la serie, ¿vale? Y, bueno, pues cuando he empezado a grabar esto, respecto a si os gustaba o si os parecía interesante que grabara precisamente todo este farmeo, todas estas, pues ir a recoger flores, a las zonas corrompidas y todo esto, por si os resultaba aburrido, pues yo jugarlo a mi bola y ya está. Y luego ir a la historia principal. Y, bueno, en general habéis dicho el 67%, cuando estoy grabando esto, el 67%, había en la encuesta como 12, 13 o 14 votos, no sé. Y el 67% habéis dicho que sí, que preferís que lo grabe y que queréis verlo. Así que, bueno, yo por mí, encantado. O sea, yo no tengo ningún problema. Bueno, el caldero está lejos, ¿eh? Yo pensaba que este caldero iba a estar más cerca, pero no es que esté precisamente cerca, ¿eh? Está lejito. Y no tenemos ninguna hoguera más cercana, ¿verdad? Pues... O nos toca ir a pata, ¿y esta misión que era? Terrenos de caza de los Nora y armas de la logia. Pues... Pues, pues... Bueno, realmente aquí... No parece que esté tan lejos, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor hay que dar una vuelta enorme, pero... Igual no está tan lejos, ¿eh? Vamos a ver. Sí. Dejamos rápido. ¿Qué es lo que se trata? Que, claro, está atrás de estas montañas. Y el tema es que si no podemos escalar, ojalá esto fuera Breath of the Wild, pudiésemos escalar y llegaríamos antes, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a coger esto. Pero no es Breath of the Wild. Entonces... Así... Uf, no sé yo, ¿eh? No sé yo si no nos va a tirar antes para abajo esto. Mira, ya nos está tirando para abajo, porque vamos por un sitio un poco raro. Y por el que seguramente, de forma normal, no podríamos ir. Bueno, estamos acortando realmente, ¿eh? Igual sí que lo vamos a... Igual que sí que no vamos a tardar tanto, ¿eh? Oye. Uy, se me ha escapado. Vale, caldero. La acabamos de encontrar, ¿eh? Caldero... Nivel 11. Pues... Lo podemos hacer. Nivel 11 lo veo factible, ¿no? Uf, lo que pasa es que está... Madre mía, ¿y ahora cómo bajamos? Vale, vamos a tener que bajar por aquí. Vamos a tener que bajar por aquí. Está... Está... Está profundo, ¿eh? A ver... ¿Por aquí puedo bajar? Ni de coña, ¿no? Podemos intentarlo. Bueno, igual sí, ¿eh? Sí, sí, igual sí. Que no nos quedemos... Atrapados en alguna movida de estas, ¿sabéis? Sí, tú... Tú... Pegavoces. Dale, tú pegavoces. ¿Viene? ¿Viene? No vendrán los dos, ¿no? Vale. Mal. Mal. Lo hemos hecho mal. Pues no pasa nada, no pasa nada. Que estos tampoco son aquí... Vale. Uno menos. Cuidadín. Acabo. Estos, aunque no... Los hago en sigilo por... Por hacerlos más tranquilos, pero bueno. Que son... Que con una flecha en el ojo van... Van zumbando, ¿sabéis? Tampoco... ¿Puedo coger esto? Sí. Vale, pues... Bueno, siendo de nivel 11, como digo... Lo veo factible, ¿eh? Lo veo factible. Ahora bien... What? ¿Cómo llego ahí? Enlace de red. Consola de diseño puede ser vulnerable al sabotaje militar. Eso tenía que... Sabotearlo, ¿no? Pero ¿cómo llego yo ahí? A ver, por aquí, a lo mejor. Por aquí. Parece que a lo mejor hay alguna manera de llegar, ¿no? Busco una entrada. ¿Es por aquí? ¿Por dónde hay que entrar? ¿Por abajo? Busco una entrada otra vez. ¿Me sale? ¿Y por qué se ha tachado y ahora se ha vuelto a...? ¿Se ha tachado y ahora vuelve a aparecer? Bueno, ¿eh? Supongo que es por aquí por donde vamos a poder. Por esa tubería fluye una especie de líquido. ¿Por algún sitio de aquí podremos subir? Ah, por ahí abajo, ¿no? Vale, vale. Lo vi. Por aquí abajo, ¿no? ¿Qué digo yo, eh? Pero esto está... Esto está peligroso, ¿eh? Esto, Aloy, está peligroso, ¿eh? Yo creía que la entrada iba a estar por arriba. Y creo que... Que no. Ah, no. Es que esto es un campamento. Campamento bandido. ¿Por qué me sale campamento bandido? No, no. Vale, vale. No, es otro campamento. No, no. Pensaba que se me había activado una misión. Claro, es que no tengo lo de... Espera, misión. ¿Dónde está...? Que nos ha salido lo del caldero. Esto, caldero RHO. Esto, esto es lo que yo quiero. Vale, descolgate. Quiero pensar que la entrada está por aquí. Si no, como no esté por aquí... Me va a dar un algo, ¿eh? Después de descolgarme... ¿Por aquí? Vale. Uff. Sí, pero esto lo han... No les ha ido muy bien, ¿eh? A lo... Te digo. ¿Qué es eso? Respiradero. Se oyen... Se oyen máquinas por aquí ya, ¿eh? Se oyen máquinas, ¿eh? Madre mía, ¿dónde está la entrada del caldero, eh? Vamos a llegar al... Aquí está. Vamos a llegar al centro de la tierra, macho. También tenían curiosidad. Pero yo estoy mejor preparada. Espero que baste. Esperemos. Mantén para sabotear. Vale. Recordemos que los calderos son... Porque la información que saquemos en ellos... Eh... Nos vale para sabotear más tipos de máquina. O sea que nos puede ser bastante útil a la hora de hacer misiones también. Dañar la turbina. ¿Qué ponía? A esto, ¿no? Turbina, transformador giratorio, diseño desconocido. Un impacto moderado. Puedo invertir la polaridad. Puedo soportar el peso humano. Ah, entiendo. Entiendo. Parece que tengo las cosas de verdad. Vale. Eso es. Guay. Está guay. Vale, bájalo ahí. Ahí estamos. Supongo que ahí no podemos bajar. No. No hay nada. Seguimos. ¿Podemos ver el mapa interior? Sí. Vale. ¿Aquí qué hay? Esto es para... Esto era para... Ah, no. Esto es una caja de suministros. Ok, ok. Además en los calderos creo que hay bastantes recursos. Bastantes esquirlas y... Y cosas de estas, ¿eh? O sea que igual nos vale para agenciarnos un traje nuevo o algo así. ¿Esto qué es? Y tranquilo, ¿eh? Estamos... Entrando como muy fácil hasta ahora, ¿eh? Demasiado fácil. Debo abrirme paso a través de eso. Vale, aquí tenemos las... El magnético. Evidentemente este hay que quitárselo de en medio. Uf, uf, uf. No, no. No. Mierda. 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 Mierdísima. Vale. No, no. Ponte. Espera, espera. Ponte. Ponte, ponte. Vale. Contra esos vamos a ponernos el atuendo... ...del molde a chispas. Fuera. Tenemos al otro ahí fuera, ¿eh? Esperándonos. Que el otro no sé ni lo que era ahora mismo, honestamente. Es un demoledor nivel 20, a ver. Demoledor de nivel 20. Eh, no. No, el cuaderno. ¿Demoledor? Demoledor. Nivel 20. Estos eran los que se volvían invisibles. Debilidad cigno en el cuerpo. Tienen depósito congelante abajo. El cañón del demoledor. Arriba. Ese hay que quitárselo, tío. Ese hay que quitárselo. Ese hay que quitárselo como sea. ¡Ay, qué bien otra vez! Ese hay que quitárselo como sea, tú. Extracción, a ver. ¿Podríamos en este arco... Que esto es otra cosa que creo que no hemos hecho. ¿Cuál es el arco? Este. ¿Usar alguna bobina para que la extracción sea mayor? Me interesa esto. Me interesa mucho esto, tío. Tenemos distracción. Me interesa en este... Yo creo que sí que me interesa, tío. Darle... Que tenga mayor poder de extracción, macho. Este arco. Tengo bobinas también muy potentes para el lignio. Pero yo creo... Que me interesa bastante... Por lo menos meterle estas dos. De extracción. Vale. Con lo cual, en extracción aquí... Hemos ganado bastante. Incluso le podríamos meter otra de daño. Dudo si meterle otra de daño, una de fuego. O dejarlo de momento... Bueno, la voy a dejar de momento vacío. De momento lo voy a dejar vacío. Es que esto no lo hemos usado tampoco, y claro. Si no chetas las armas, mal vas, amigo o amigo. Fíjate. 60 de daño. Por darle en el melón a este. El rayo lo tiene arriba, hemos dicho. No le puedo dar, ¿o qué? Están buscando. Están buscando, sí. Coge esto. Vale. Componente eliminado. ¿Qué pasa? ¿Ya no puedes tirar rayitos? ¿Ya no puedes tirar rayitos? ¿Eh? ¿Ya no puedes tirar rayitos? ¿Eh? Cuidado. ¿No puedes tirar rayitos ya? ¿Eh, amigo? Vale. Vamos a tirarte ahora. Cuidado. Cuidado. Uh, uh, uh. Ahí me ha crujido, ¿eh? Ahí me ha crujido, ¿eh? Pero, eh, fuego, por favor. He elegido las flechas de fuego. ¿Este no era débil al fuego, hemos dicho? ¿O qué? ¿No hemos dicho que era débil al fuego? Pero, a ver, a ver, a ver. Eh, me está, me está troleando el tío este, ¿o qué? Eh, ¿dónde vas aquí? Aquí no puedes entrar. No puedes pasar. Regresa a la sombra. Vas a recibir, amigo. Vas a recibir. No huyas, no huyas, no huyas. Muérete ya, hombre. Muérete ya. Muérete ya, hombre. Muérete ya, hombre. Déjame, me llevo esto. Vamos a hacer otra vez flechas. Vale, me viene bien por aquí. Sí. Sí. Las flechas de extracción también. Bueno, vamos a hacer de estas, unas poquitas. A ver si en alguna... En el momento vamos a ir con las normales. Vale, a ver, eh, tenemos que ir hasta allí, ¿no? Situación. Tenemos que ir un poquito más en sigilo que vamos, eh. Joder, podríamos haber cogido el rayo este, chaval. Cañón demoledor. Podríamos haber usado el cañón este. O sea, eh, a estos cuando les quitamos lo de arriba lo podemos usar contra ellos. Vale, ¿y cómo subo? Ah, por aquí no. Oye. Ahora, macho. Se le ha costado, eh. Ha costado, eh. Llevamos solo 20 minutos. O sea, llevamos 20 minutos. Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo? Tengo que entrar desde arriba, macho. Si no, no me deja. Ok. Ah, es que aquí hay otro. Vale, vale, espera. Es que aquí hay otro. Oye. Hombre. A lo mejor con la lanza no hace falta que gaste flechas. Igual con la lanza también le podemos... Ah, amigo. Ah, vale, vale, vale. Lo tengo. Lo tengo. Eh, por ahí no puedo pasar, claro. Ok. Por aquí no puedo pasar. Ah, amigo. Saboteamos. No me acordaba ya. Desde que hicimos el otro caldero... La verdad es que no me acordaba. A ver. Efectivamente, con la... Con la lanza no hace falta que gastemos flechas. Pues mejor. Ahí, aquí tenemos otro... Sabotaje. Vale. Igual también podría ponerme el traje de sigilo. Así debería poder pasar. Ah, vale, ahora ya. ¿Qué ha hecho esto? Podemos pasar por aquí. ¿O qué? Podemos pasar por aquí, ¿no? O no. ¿Qué es esto? Caja de suministro. Me lo llevo. Bobina. Una pedazo de bobina más 23% eléctrico. Bueno, no es de las mejores, pero... Vale, puedo pasar por allí. Vale, ya he visto lo que hace. Está guay el sistema este de... De los engranajes. Como lo vamos cambiando con la lanza. Puedo subir. Eso te iba a decir. Vale. Pues para adentro. A ver dónde nos deja esto. El siguiente puesto está allí. Vale, aquí ya no podemos entrar. Me he podido caer, pero... No, pero... No, no, no. Baja, baja. Porque por aquí no vamos a poder pasar. No. No te enganches, Aloy. Eso es. Vale. Creo que aquí vamos a tener otro punto de sabotaje. ¿Puede ser? Por lo menos parecía que se marcaba otro punto de sabotaje, pero no. Ojo. Aquí no me ve, ¿eh? Ven. Ven, ven, ven. Ven que te lo cuento. Por poco me descubre, tío. Por poco me descubre, tío. Vale. Este ya... Hemos hecho mucho ruido. Con las flechas es mejor, porque... Así hacemos mucho ruido, tío. Cuando usamos la lanza... Hacemos mucho ruido, tío. Hay que hacerlo con las flechas, mejor. Ven aquí. ¿No vienes? Es que si salgo se va a girar justo, ¿a que sí? Y por ahí hay más. Por ahí hay otra, ¿eh? Por lo menos otra hay. Y no sé de qué tamaño. Y no sé de qué tamaño. Vale, vigía. Otro vigía. No sé dónde estoy ahora mismo, honestamente. Porque aquí podemos bajar hacia abajo. Por aquí podemos bajar hacia abajo. O ir hacia el otro lado. Creo que esto es para sabotear, ¿no? No, mantén, mantén. Guay. Esto abre alguna puerta, ¿no? No, no. No, 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 no. ¿Cómo salgo de aquí? Yo, yo, ¿pa' qué abro la puerta? ¿Pa' qué? Espérate que no me acuerdo cómo se mataba este ahora. Dientes cerrados es, ¿no? Dientes cerrados. Maldito juego, tío. A ver. Catálogo de máquinas. ¿Este era el diente? No. Este, dientes cerrados. Era débil al ígneo y abstracción. No. Importante disparar el almacenamiento de lumbre, ¿no? Este es el componente para hacer con el recurso que contiene. Realmente a estos los podríamos sabotear, tío. Es que... No, bueno, lo que me faltaba a mí. Me faltaba a mí uno de estos. No me interesa todo esto, ¿eh? Esto no le hace nada. Esto le está haciendo cosquillas. Me está poniendo fin, tío. Me está poniendo fin. Sube, 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 sube por aquí. ¿Se va? ¿Si le tiramos una bomba de estas? Es que no le hace nada, tú. Debilidad, pues venga. Vamos. A la parte de arriba, ¿no? Sí, se está quietecito. Y desde aquí, ¿qué tal? Me gusta desde aquí. Me gusta desde aquí. Cuidado. Te escondas, bicho. ¡Buah! Tres componentes eliminados, ¿eh? De una. Te pones aquí debajo. No te veo, macho. Bien, bien. Estación de circo armas pesadas. Bien. No, qué mierda. Me he caído. Muérete, muérete, muérete. Me ha costado lo mío, ¿eh? Un punto de habilidad, ¿eh? Vamos a llevarnos todo esto. Esquirlas, esquirlas, esquirlas. Y otro arma que teníamos aquí, pero claro, cualquiera bajaba por el arma. Vale, ¿es por aquí por donde hay que seguir? Porque yo no lo tengo muy claro, ¿eh? Cuidado. Vale, el punto para sabotear está allí. Ahora habría que ver... Vamos a crear algunas flechas de caza. De estas voy a tener también preparadas, por lo que pueda pasar. Vale. Inspiradero. Vamos a observar desde aquí. ¿Veis? Cuando disparo con las flechas a esto, no... Digamos que no me descubren, tío. Vale. Buena esa, ¿eh? Oigo otra máquina súper cerca, ¿eh? Uf, hay patas largas, tío. La máquina es rápida. Uf, más patas largas. ¿Se están rodeando? ¿Se están rodeando? Eléctrico, eléctrico. Que no, eléctrico. Narices. Corre, corre. Corre, corre. Fuera. Vale. Mátala, 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 mátala. Ahí, ahí, ahí. Ahí te he visto. Ahí te he visto. Vale, bien, 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 ahí, dale. No, no muere. Muérete. Pues se ha muerto. Pero, ¿cómo no te puedes morir con ese golpe? Espérate que me mata. Espérate que después de tenerla... Me he confiado. Pensaba que estaba muerta. Vale, me llevo esto. Vamos a coger lo del vigía también. Y queda otra, ¿eh? No sé lo que es lo que queda, pero queda otra. Aquí hay otra piecicica. Que me la llevo. Había que ir a la parte de arriba. Ahí va. Poner las bobinas de extracción ha sido buena idea, ¿eh? Vale, está allí. No, enlace de red. Más esquirlas. ¿Cómo puedo acceder a la zona central? Había otro vigía por aquí, ¿eh? Vale, está aquí. Venga, ven para acá. Si te va a dar igual. Si te va a dar igual. Vaya una gana de ir en sigilo. Te va a dar lo mismo. Vale, creo que hay que seguir por aquí. Pero deberíamos entrar aquí, macho. A la zona central. Lo que no sé es por dónde. Por aquí. Y ahora mismo... No tengo ni idea cómo llegar ahí. A ver, vamos a ver. Vale, ahí hay unas máquinas. Que con ellas quizás sí que podamos llegar, ¿no? A ver. Vamos a probar. Si yo voy por aquí. No, de hecho. No, ¿qué haces? Pero esto me deja en el... Vale, una caja de suministros. Esto yo puedo... Ah, vale, vale, vale. Topi. Hay que subirse en marcha. Let's go. No, pero ahí no voy a poder entrar. Claro. Aquí... Vale, esto es la última fase. La última fase sería entrar por aquí. Y aquí tampoco puedo subir. Aquí tampoco puedo subir. Verás que luego va a ser una tontería lo de pasar ahí al centro. Algo que... Ah, amigo, tengo aquí. Vale, ya está. Había visto aquí esto. Ya sabía yo. Que algo no había visto. Oye. Ah, vale. Ok. Y aquí había otra. Otra para sabotear, ¿no? Bueno, a este que no le hemos cargado al principio al pobre. Que ni le ha visto de venir. No puedo sabotear mientras recargo. Ah, vale, porque se me está recargando. Vale. Pues paciencia. Ahora sí. Vale. ¿Y esto qué hace? Esto abre aquello, ¿no? Esto imagino... Que abre esto. No, tenemos que ir por aquí. Por donde hemos ido antes. Por aquí. Ahora imagino que eso ha abierto el sitio por el que no hemos podido pasar antes al colgarnos de las plataformas estas que van por el techo de estas. Imagino. No. Quiero pensar que es así. No, pues eso no está abierto, ¿eh? Ah, pero esto sí. Aquí es donde nos ha tirado antes. Aquí es donde nos ha tirado antes, ¿no? ¿O no? No, no, no. Uf, qué lío, chaval. Aquí tampoco puedo pasar. Atraviesa la cámara de procesamiento de lumbre. Ah, vale. El objetivo me lo marca aquí. Ah, vale. Se ha abierto esto, se ha abierto esto. Ok, ok. Se ha abierto esto. Vale. Supongo que... Tendré que entrar por aquí. Al lado, al lado. Ahí. Eso es. Bien. Atravesada la cámara. Busca el núcleo del caldero. ¿Estamos cerca o qué? Es donde debo ir. Al estómago de esta bestia gigante. Estamos cerca. De todas maneras, seguro que nos hemos dejado alguna historia sin hacer por ahí, ¿eh? Porque este caldero es como más... Es como más lioso, tío. Hemos entrado por aquí y yo creo que algo nos hemos dejado por ahí sin ver, seguro, ¿eh? Porque me ha parecido que había como caminos que... Que no podíamos ver, no sé. Vale, coge esto. Coge esto. Bien. Esas esquirlas, bien. Siguiente objetivo. Tendré que entrar por aquí. Tiene que ser por ahí, seguramente. La historia es... Hay que colgarse algo, ¿eh? Venga, ¿veis eso que pasa? A ver. ¿Veis esto que pasa para allá? Yo creo que hay que colgarse a una de esas. Me da, ¿eh? Me da que sí. Pero ahí no llegamos. A ver, vamos a echar un ojo. Ahí no llegamos ni de coña, Ison, ¿eh? Descolgarse. Hostia, ahora mismo... No sé por dónde tengo que seguir, ¿eh? Igual nos hemos... Igual nos hemos equivocado al bajar aquí, ¿eh? Pero esta muerte, ¿dónde me deja? Importante. ¿Dónde ha hecho...? Habrá hecho algún auto guardado, ¿no? En algún momento. Busca el núcleo del calder. Vale. Por aquí. Yo creo que tenemos que saltar cuando pase un cacharro de estos. Pero no sé si llegamos, ¿eh? Vamos a llegar. Yo creo que ahí no llegamos, ¿eh? Yo creo que aquí no llegamos, tú. Ahí no llegamos, ¿eh? Algo... Algo... Algo falta por hacer aquí. Igual sí que teníamos que bajar. No lo sé. Igual sí que teníamos que bajar por aquí. Es que tampoco hay... Mucha más alternativa. Algo hay que hacer por aquí que no hemos visto. ¿Por aquí? Vale. Por aquí. Esto me lo llevo. Y aquí tenemos otro... Sabotaje. 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 Pero ¿por qué me sale que no tengo flechas? Sí, sí que tengo. No entiendo. Torre de descarga. Torre de descarga. Vale. No me acuerdo bien cómo iba lo de los calderos. Creo que las torres esas eran importantes. Vale. Supongo que ahora salimos. Puede ser por aquí. Y volvemos a entrar en la zona donde... ¿Dónde está ese núcleo? A la saca. A la saca. Es que me encanta cuando dice a la saca. De verdad. Sé que lo digo siempre. Cada vez que lo dice. Pero... Es que me flipa. Que diga a la saca. Me han ganado. Con lo de a la saca. ¿Por dónde puedo bajar? Por aquí no puedo bajar, ¿no? ¿No? ¿No puedo bajar, no? A ver. Y por aquí tampoco. Por aquí me voy a pegar un... Un viaje que no va a ser ni medio normal. Que por aquí no puedo, ¿no? Si me tiro por aquí muero. Claramente, ¿no? O sea, por ahí no puedo entrar. Eso no es ninguna entrada, ¿verdad? O sí. Podemos probar. Ah, muy bien. Me deja suave, ¿no? Antes de empezar. Muy bien. Pues sí, sí que es la entrada. Vale. Sabotear el caldero. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un chascafauces. Maravilloso. De nivel 20. Maravilloso, ¿eh? Y esto es de nivel 11. Y te ponen uno de nivel 20. O sea, tienes que ir 9 o 10 niveles por encima de la misión. Pero así, ¿eh? En fin. A ver si me puedo quitar de en medio estos. Ese ya no va a estar en alerta. Estoy gastando flechas de las buenas. Sí. Oye. Esto, habéis visto lo que hace el juego ahí, ¿no? Vale. Me quito a este. Nada más. Vale. Pues hay que ir a por este a muerte, ¿eh? Vamos a bajar. Pero, ¿por qué no bajas? Seguro que había una forma de bajar más... Mejor. A ver. Mantén para sabotear. Vale. Las torres estas servían para liberar a la bestia, ¿eh? O, 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 o. Bueno, ni tan mal. Hombre. Te estoy poniendo bastante, bastante... Ojo. Que hay otro de estos. Hay otro de estos. No, 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 no. Dos de estos a la vez. ¿Estamos tontos o qué? ¿Estamos tontos o qué? Dame metros, dame metros, dame metros. Vale, quiero ser fuerte contra la electricidad. Es que no puede ser con dos, tío. Con dos. De verdad. Con dos. Vale. ¿Me dais algún cacharrito? ¿Me dais algún cacharrito? La madre que trajo, os traje. Cúrate. No, pero cúrate. Aloy. Aloy, ¿qué estás haciendo? A ver. Impacto crítico. Impacto crítico. La madre que los parió a los que han inventado este juego. Y me van a matar. Y me matarán. No, no, y me matarán. Y me matarán. Ya te digo yo que me matan. No, 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 no. Pero ¿por qué se han capeado las fuchas de fuego, tío? Joder, la madre que los parió. Venga a la mierda. Venga. ¡No! No te mueras. Ahora no te mueras. No. No. Oye, ¿no había cogido el arma? ¿Dónde está el arma? ¡Maca, maca, maca, maca! Buah. Fino, fino, fino. Me están dejando fino. Me están dejando fino. No puedo coger el arma. No puedo coger el arma. No puedo coger el arma. Muérete, ¿no? Muérete, ¿no? Te digo yo que te pueden morir, ¿no? Vale, uno. Vamos. Cuidado. Uf. Cúrate, cúrate. Cúrate. El arma. No la tengo. ¿Dónde está el arma? ¿Cómo tira fuego artificiales? ¿Cómo tira fuego artificiales? ¿Cómo tira fuego artificiales? Te vas a morir. Te vas a morir. Te tengo ya, ¿eh? Te tengo ya. Te tengo ya. Qué locurón. Qué locurón. Son las batallas finales en los calderos, ¿eh? Y te ponen dos, ¿sabes? A falta de uno. En el primero te ponían solo uno. Y ahora de aquí te ponen dos enemigos. Mira dónde había acabado el arma. Que ya no sabía ni dónde estaba. Vamos a coger todo lo que podamos aquí. Que hemos gastado de lo lindo, ¿eh? Hemos gastado de lo lindo. Pero bueno. Vale. Coge flechas aquí a tope. Estas también. Eléctricas. Venga. Yo siempre llevo de todo preparado. Por lo que pueda pasar. Vamos a coger de esto. Esquirlas. Una planta medicinal. Bueno, de medicina nos hemos quedado regular nada más, ¿eh? Mantén para sabotear. ¿Para qué quiero sabotear esto? Esto no es el caldero. Esto no es el caldero, ¿no? Si esto estaba saboteado. Qué raro. No sé por qué me salía eso. Vamos a coger todo. Bueno, gente. Bueno. Lo hemos superado, que es lo importante. He sufrido, pero... Pero lo he superado, que es lo importante. Cogemos esto también. No nos dejamos aquí nada. Pero nada, ¿eh? ¿Y esto qué? ¿Y esto qué? Lo mejor. Bobina más 47%, chaval. Flipado. Saboteamos. A ver ahora a qué nuevas máquinas podemos sabotear después de esto. Ir al cementerico ya nos sale, ¿vale? Experiencia 6.000. Un puntito de habilidad. Bueno, está bien. Bueno, ya hemos visto este caldero de nivel 11 y había monstruos de nivel 20. O sea, quiero decir con esto. Que hay que ir 9 o 10 niveles por encima de la misión que tengas que hacer. Básicamente. Por lo que veo. Imagino que será así casi siempre. Así que bueno. Vale. Pisoteador. Ay, no he visto todos, tío. Registro central. Datos 6 de 10. Activo, producción, supervisión, análisis. Aditivos, fabricación, tipo, tal, tal. Vale. Y esto. Máquinas. Vale. No hay gran cosa aquí. ¿Cómo se...? No puedo saber qué máquinas puedo sabotear. Sabotaje. Caldero, sabotaje. Vale. Los vigías. Los galopadores. Estas las tenía del Sigma, creo. Caldero, sabotaje, Sigma. Sí, pero no me salen caldero ninguno. Vale. Mira, los astados creo que ya podemos. Bueno, estos ya podíamos. Sabotaje RHO. No, los de Sigma ya los teníamos. Mira, los cangrejos ahora los podemos sabotear. El recolector ignio creo que también. Bien. Ok. O no, aquí solo me está indicando en qué caldero puedo conseguir que los saboten. Y este, qué caldero era. Que yo no me acuerdo. El RHO puede ser. O sea, que ahora vamos a poner los demoledores. Los chascafauces. No sé si hay alguno más. Vale, los patas largas también. Y los cangrejos. Creo que son estos los cinco que hemos conseguido aquí. Bueno, está bien. No está mal. No está mal, gente. Ojo. Ahora hemos salido por el otro lado. Ah, hemos salido. Vale, sabotea. Y ahora ya tenemos el premio. A callar. Tenemos ahí mucho jaleo, eh. Tengo que conservar la ventaja. ¿Vienes para acá? Ya está. Los quiero quitar de en medio a todos. Ya está. Fácil. Con esto no hace falta gastar flechas de las potentes. Con los vigías, flechitas de caza como mucho y ya está. Vale, nos hacemos con todos estos componentes. Gente, ya vamos para la hora. Es raro aquí el día que no se te va el juego a la horita. O sea, el capítulo a la horita. Pero bueno, ha estado bien. Hemos hecho todo el... Este caldero. Así que... Está genial, gente. Vale. Vale, tenemos alguna hoguera por aquí cerca. Pues la más cercana es esta. Vamos a ir hacia ella. Me pareció bien un lindo hurón. Ah, esta hoguera no la teníamos descubierta. Pues mira, ya la tenemos. Y vamos a guardar aquí, gente. Es un punto fantástico para guardar. Aquí justamente. Y después de haber hecho este caldero nos vamos a quedar aquí. Como siempre, espero que os haya gustado. Ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Hemos sufrido un poquito en la batalla final. Pero bueno, tampoco tanto. Así que ha estado guay. Y seguimos subiendo el nivel de alloy y las cosas que puede hacer. Que es lo importante para que la aventura nos resulte un poquito... O que nos vaya resultando un poquito más fácil. Nada, lo dicho, gente. Espero como siempre que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle like, compartid en redes sociales, dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal. Recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Twitch y a Discord por si queréis uniros por allí. Y nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente Let's Play. Un saludo, gente. Y hasta la próxima. Chao.